Esto es difícil lo que voy a hablar, pero tengo que decirlo. Ah, cuando tú no haces un comentario acabando con una persona, puedes hacerse ser la persona más mala del mundo. Aquí la fascinación por ver a alguien caer y acabarla con ella hasta morir, porque es algo fuerte, 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 fuerte. Ciertamente mexicana, musulmana, en la India, que ahora está en Guadalajara, bueno, ahora está en algún lado de México, pero este Guadalajara, pues, caramba, es una persona que yo sé que ha metido muchas veces la pata, lamentablemente, y la vamos a seguir metiendo, me he dado cuenta completamente. Su gran y peor error es dejar a su hija. Los varones no tanto. Yo sé que hay gente que dice que las chicas tienen igual derechos, pero las chicas padecen mucho más que los varones. Aún hasta el momento del morir, padecen, padecemos más que los varones. Entonces, yo sé que ya está pasando por nada de vivir. La situación es... Intuyo por lo que le he leído en lenguaje corporal, por lo poco que he hablado, el asunto es... Por lo menos a su hija no la hubiese abandonado. Eso a mí me da cosa. Es su niña, es la chica que se va a parecer bastante a ella, desafortunadamente, porque tienen mucho en común. Están uno del mismo, si no suya palabra. Ay, madre mía. Pero bueno. Ella ahora mismo se encuentra andando de paseo por la aplicación esa, arriesgando su vida, arriesgando su pellejo, porque eso de los, no sé, la aplicación esa que tú pagas por el ride, en México la situación no está nada fácil para las mujeres cuando salen a la calle. Esa aplicación al parecer sí existe. Yo no le quiero buscar porque... Es que yo no necesito verla para yo saber de qué puede coger el riesgo de que le pueda pasar algo desagradable. Y yo no estoy de acuerdo con tantas cosas malas que ella ha hecho, sí, ciertamente. Pero tampoco le deseo daño. ¿Ok? Este... Ella tiene tres chiquillos que piensan en ella, que la extrañan a ella. Aunque yo sé que ellos tienen un padre al igual que una madre. El padre no es igual que la madre. El padre no tiene la misma delicadeza que tiene una madre. Desafortunadamente. Además, si él no supo ser un buen padre para sus hijas mayores, nadie me asegura que vaya a ser tan bueno con sus hijos más pequeños. Aunque con estos años puede haberle un poco de cierta debilidad por ellos. Pero bueno. Lo que quiero decir es... Yo no voy a ser leña de un árbol caído. Ciertamente yo a ella no le voy a olvidar sus errores y oroes. Pero este no es el momento para yo venir y recalcarles, recalcarles. Yo quiero que ella mejore como ser humano. Yo quiero que ella piense en su hija y decida hacer lo mejor por y para su hija. Y hacer lo mejor por y para su hija no es dejarla con el papá, es tenerla con ella. Es que la niña viva con ella todo el proceso. ¿Por qué? Porque la niña necesita ver... En primera fila lo que su madre está luchando por una mejor calidad de vida. Si ella tiene o no un novio, se ha vuelto o no con un enamorado. Ese no es asunto mío. A mí nadie me quita que el papá no se haya metido con 20.000 mujeres. ¿Entiendes, es flojeroso? Es muy fácil venir y juzgar a una mujer. Pero cuando se toca en carne propia la cosa es diferente. Gracias a Dios a mí no me ha pasado algo así. Pero intenté ponerme en sus zapatos, en los de ella. Y honestamente es una situación muy difícil. Más el ver que la gente lamentablemente le tira, le tira, le tira, le tira. Y como que quisiera verla muerta. Desafortunadamente. Me están tirando muchísimo odio porque estoy... Yo no quiero que nadie deje de criticarla. Pero que por lo menos se entiendan que yo... Yo la voy a criticar, pero tampoco la quiero ver desaparecer. Esa muchacha puede ser una sobranita mía que yo tengo. Tengo una de esa edad, de esa misma edad. Claro que la mía no ha metido la pata como la ha metido ella, pero... Caramba. Es que trata de tener un poco de humildad, de tranquilidad, de paz. Un poquito de compasión. Por lo menos que demostremos... Que tenemos lo que a ella y a su madre le faltan. Compasión, compasión, caridad, amor, respeto para el prójimo. Esa es simplemente mi opinión como una suscriptora de ella. Porque me mandaría como suscriptora de ella para poder exigir... O pedir que ella mejore su calidad de vida. Que por cierto... No sé qué tanto ha cambiado su relación con... Mami Chula. Pero Mami Chula ya no se refiere a ella como... El nombre de ella. No, como el que le conocimos en el canal. Sino como su nombre... De pila. Mexicano. Que por cierto... Ahora su Instagram no dice... Fulana India Vlogs. No. Ahora es... Fulana Khan. No digo el nombre porque no quiero problemas. No quiero que el video se me... Ponga idóneo para monetizar. Yo sé respetar la decisión de cada quien que decida si... Quieren acabar con ella pues... Es de ustedes. Pero yo la voy a criticar pero tampoco la quiero ver acabada. Porque yo sé que ella todavía es rescatable. Y si ella ha pedido un tiempo... De que ella en un tiempo hablará... Yo quiero darle el... Le beneficio a la duda. Lamentablemente que hay mucha gente que no... No tiene a Dios en su corazón. Yo quiero ver... Yo quiero ver... Yo quiero ver... Darle una última oportunidad. Sin irme con toda la seratina. Pero bueno. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Gracias por darle like. Gracias por compartir. Hasta la próxima. Soy Aprendiz Ruyón. Chao, chao, chao. 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 Chao.